La Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene ninguna queja en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado por persecución sin bases legales en contra de personas. Señaló el ombudsman potosino Jorge Vega Arroyo. Agregó que cualquier ciudadano que se encuentre en esa situación tiene derecho a buscar protección de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero para ello debe interponer una queja correspondiente de modo formal. Vega Arroyo aseguró que existe la propuesta de convertir a la Procuraduría General de Justicia en el Estado en una fiscalía que sobre todo gozará de una mayor autonomía y no será tan dependiente del gobierno del Estado para que no sea instrumento de intereses políticos. Con la finalidad de beneficiar a la población que no cuenta con la licencia de manejo, la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado analiza la posibilidad de implementar en el mes de diciembre un nuevo programa de descuentos a 50% para obtener este documento, sostuvo Alfredo Calderón Jiménez, director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas. Al cierre de septiembre se lograron expedir alrededor de 72 mil licencias de manejo, lo que representa un 62% de los documentos contemplados a entregar al cierre de 2014, dijo. Por ello consideró que pudieran implementar un programa de descuentos al menos en el mes de diciembre. Arrancaron las obras para la restauración del ex convento Agustino en Gilitla, que se ha visto afectado por las inclemencias del tiempo, la humedad de la zona y la antigüedad del inmueble. Juan Carlos Machiniana Morales, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, comentó que para el INAH es una prioridad restaurar esta joya arquitectónica considerada la más antigua de todo el Estado y que es un elemento de cohesión social por todas las historias que se han desarrollado dentro de ese inmueble que tiene más de cuatro siglos desde su edificación. Esta y toda la información que surge a partir de este momento y sus detalles los encuentra aquí en www.planoinformativo.com Buenas tardes. ¡Gracias!